Pónganse de pie para moverlo con los cangris, ellos son Nicky Jam y Daddy Junkie! Pónganse de pie para moverlo con los cangris, ellos son Nicky Jam. Pónganse de pie para moverlo con los cangris, ellos son Nicky Jam. Pónganse de pie para moverlo con los cangris, ellos son Nicky Jam. Pónganse de pie para moverlo con los cangris, ellos son Nicky Jam. Pónganse de pie para moverlo con los cangris, ellos son Nicky Jam. Muevelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, son con la candela, muévelo, disculpe señor oficial, muévelo, hoy vamos a rumbiar. ¡Van arriba, solo! No vamos a parar, no vamos a parar. ¡Vamos! ¡Van arriba, todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, son con la candela, muévelo, disculpe señor oficial, muévelo, hoy vamos a rumbiar. ¡Van arriba! ¡Van arriba, todo el mundo vacila, muévelo, hoy vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, hoy vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, hoy vamos a parar.